Bueno, vamos por partes. Paso número uno. Todos tenéis más o menos algunas mecánicas funcionando. Con las mecánicas que tenéis funcionando, mi recomendación es que lo que hagáis ya es que las pongáis a funcionar como juego directamente. Algunos tenéis disparos, algunos tenéis salto, algunos tenéis movimiento, algunos tenéis colisiones. Es suficiente con algunas de las cosas que ya tenéis para hacer un juego. La única cuestión es que tenéis que darle al usuario una progresión. Esto es lo más básico, pero lo más importante que podéis hacer para tener un juego. Progresión significa no hagáis una pantalla o dos en las que pongáis todas vuestras mecánicas. Me explico. Vosotros tenéis un personaje que salta. Pues no hagáis una pantalla en la que estén todas las plataformas, todos los enemigos, todos los obstáculos como agujeros. Diseñad simplemente pantallas iniciales muy sencillas y a partir de ahí hacer pantallas nuevas con un pequeño añadido, un pequeño añadido, un pequeño añadido y con eso ya tenéis un juego. Algo tan sencillo como una progresión de pantallas en el que empezáis con una pantalla muy básica y le vais haciendo mínimos añadidos. Ejemplo. Vosotros por ejemplo tenéis un juego de disparos matar enemigos. Una primera pantalla donde hay un enemigo que no se mueve, que no dispara, que no te ataca, que no hace nada, simplemente un enemigo que te bloquea el paso y tienes que dispararle y pasas. Otra pantalla donde hay un enemigo que se mueve y estorba pero no te dispara. Otra pantalla donde hay dos enemigos que se mueven y estorban pero no te disparan. Cuando ya has hecho tres juegas a hacer dos o tres pantallas más con esa misma mecánica de dos enemigos que te estorban de distintas maneras pero no te disparan. Y a continuación una pantalla donde hay un enemigo que dispara además de estorbar. Fijaos que todo lo que tenía era movimientos y disparo y lo he espaciado para hacer primero que el jugador se habitúe a los controles. Que el jugador pueda entender de qué va el juego. Que el jugador no muera nada más empezar porque empieza jugando algo y no sabe jugar. Y a la par ya he hecho seis niveles. He hecho una progresión. Para que a un jugador le guste el juego lo más básico y principal es que tiene que poder aprender a jugar. Eso es lo más básico y principal. Si el juego no te deja aprender no puedes jugar ni quieres jugar. Si tú empiezas a jugar y lo primero que encuentras es algo difícil o no difícil sino en este juego que ponía de ejemplo de disparos. Si hay un enemigo que nada más empezar empieza y te dispara. Ya tienes que saber de qué va el juego. Moverte, disparar y esquivar para que no te mate. Y esto que parece una obviedad, si se lo ponéis a usuarios normales que no han jugado nunca vuestro juego porque vosotros conocéis vuestro juego, si se lo ponéis a alguien que no ha jugado nunca lo primero que va a ocurrir es que os vais a dar cuenta de que le van a matar tres y cuatro veces en la primera pantalla sin saber cómo va. Porque el usuario no tiene tiempo de analizar, de pulsar las teclas, de ver cómo funciona, de habituarse, de entender qué tiene que hacer, de entender cómo razonar. Hay que darle ese tiempo al usuario y ese tiempo a vosotros os da una gran ventaja. Os da la ventaja de que con pocas cosas hechas podéis hacer varios niveles progresivos. Niveles iniciales donde no te puedan matar, donde simplemente te habitués al control, hagas algo. A continuación otro nivel donde te pueden matar pero es difícil y tienes que ver el, ah vale hay enemigos, les tengo que disparar, me puedo mover por aquí, que puedo coger objetos, me pongo una tercera pantalla donde ya hay un objeto que lo cojo, pero poco a poco y en cada pantalla como mucho deberíais añadir una cosa nueva. Y digo como mucho porque no en todas deberíais añadir cosas nuevas, deberíais medir el, añado una cosa nueva para que el usuario la pruebe y la entienda fácil. Con esa cosa hago dos o tres niveles en los que una vez ya has entendido cómo funciona te añado dificultad pero con la misma cosa. Y luego un nivel nuevo en el que pongo algo nuevo que tienes que aprender pero ese algo nuevo no añade dificultad extra sino lo anterior está más fácil y añado algo nuevo. Y así diseñáis varios niveles con pocas mecánicas y tenéis un juego. Es súper importante, con mecánicas tan sencillas como esquivar enemigos, con eso podéis ir haciendo pantallas y si las diseñáis en este formato tendréis pantallas progresivas, tendréis un juego y tendréis mucha gente a la que le va a gustar. No en vano, muchos juegos clásicos lo único que tienen es esquivar enemigos. Hay juegos de la época del Amstrad y de la época de los 8 bits donde el único objetivo es pasar pantallas esquivando enemigos. No hay más nada y los enemigos en muchos de estos casos se mueven izquierda derecha, arriba abajo, rebotan y solo hay que ir pasando por las pantallas saltando obstáculos y enemigos. Y cada vez son pantallas donde hay más obstáculos, más saltos, más enemigos distintos, ya está. Con eso se hace un juego. Así que lo que tenéis todos ahora mismo sirve para hacer juegos. Empezad a diseñar ya, no os esperéis a la semana que viene. En esta, empezad a diseñar ya las primeras pantallas, cómo empieza el jugador, cuál es la primera, a qué se enfrenta para que en la primera no le maten y que entienda los controles, que entienda lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Esto es lo más básico del game design, pero hacedlo ya con lo que tenéis. Creedme, no es necesario gran cosa. Con enemigos que se mueven y tú que te mueves ya puedes hacer un juego. No hace falta más. Y si tenéis algo más lo podéis añadir. Y si durante el transcurso de eso que estáis haciendo alguien del equipo implementa alguna cosa más, como un disparar, como un agacharse, como un coger objetos, como un tal, lo añadís. Pero deberíais dividiros el trabajo porque si sois varios, alguien debería estar encargado ya sí o sí del juego. De todo lo que es, cuál es la primera pantalla, cuál es la segunda, cómo se progresa, cómo le vamos dando poco a poco a la persona lo que hay. ¿Vale? Alguien más tendría que estar encargado de pulir la parte tecnológica y añadir nuevas funcionalidades, si es que acaso hay que añadir alguna porque sea necesaria. Y alguien más tendría que estar encargado de estética, música, ¿vale? Esas son las partes principales. Que ninguno tenéis música. Y ojo, hay premios para la música, la música cuenta en el concurso y es muy relevante que tengáis música. Una cosa más. Música no es algo que se exija en la asignatura. Gráficos no es algo que se exija en la asignatura. No tenéis por qué hacerlo realmente. Entonces tenéis dos opciones. hacerlo porque os apetece, porque queréis hacerlo y porque queréis un producto mejor y porque podéis o sabéis hacerlo porque tenéis buen oído o porque tenéis buena estética. Eso es cosa vuestra. O no hay ningún problema en que tengáis colaboradores que os hagan gráficos y música porque eso no forma parte de la asignatura. Podríais perfectamente contactar con una tercera o cuarta persona o quinta que dijera, nos haces unos gráficos y no hay problema. Eso sí, tendríais que ponerlo como autor del juego, lo tendréis que poner en objeto porque para eso participa, pero no hay problema. Eso no se evalúa en la asignatura, pero eso cuenta a la hora de tener un buen juego. Y música igual. Entonces, no tenéis por qué hacerla vosotros. Podríais coger y mirar, a ver, compositores de música que hay de 8 bits, de gente que... Oye, ¿podríais colaborar con nosotros? Pues perfectamente válido. Coger la música de alguien que ya existe y decirle, oye, esta música que has hecho tú, la vamos a poner en nuestro juego, nos la dejas, te ponemos en los créditos. Perfecto. Es totalmente válido. O hacerla vosotros. No hay problema. Si tenéis buen oído, tenéis buenas actitudes para la música, o os gusta hacerla, no hay problema. Pero no os olvidéis de que eso es contenido del juego. La última opción sencilla es, vale, no tengo buena capacidad gráfica, no tengo nadie que me lo haga, quiero hacer gráficos. Me voy a lo sencillo. Hay juegos del estilo del Geometry Wars, que es, pues bueno, son geometría, pues ya está. Me hago cuadrados, me hago lo que sea. Con mi juego es de eso. Y mi estética está basada en eso. ¿Por qué? Pues porque no sé diseñar mejor. Pues ya está. Son cuadrados con colores. Es una cuestión de decidir algo, pero que quede coherente. Pero prestarle atención ya. Divididos las tareas en eso. Tenéis que hacer un juego, así que, alguien destinado a el level design, el juego, alguien destinado a gráficos, música, contenido con el level design, y alguien destinado a tecnología. Y os vais repartiendo los roles. ¿Vale? Dos semanas con lo que tenéis, estado viendo lo que habéis hecho, os da tiempo a todos a tener un juego en buenas condiciones. Solo tenéis que saber limitaros y empezar a trabajar en el juego, en vez de en la tecnología. ¿Vale? Dos semanas con lo que tenéis, estado viendo lo que tenéis,